El cielo hizo una vez, dos y mil veces también lo hará Su palabra permanece fiel, si Dios lo habló se cumplirá Él no retarda sus promesas, si Él lo dijo así será Por eso creo que el cielo hizo una vez, dos y mil veces Otra vez lo hará Su palabra permanece fiel, si Dios lo habló se cumplirá Él no retarda sus promesas, si Él lo dijo así será Por eso creo y yo lo creo que Él otra vez Saludos y muchas bendiciones Quiero compartir desde aquí, desde los estudios de Freedom Films Que estamos ya trabajando lo que será el nuevo video musical Del tema de la nueva producción, otra vez lo hará Así que mi gente quiero darle la fecha y usted va a notar Es el día 23 de noviembre, sí, el día de Acción de Gracias Vamos a estar dando este estreno mundial en nuestro canal de YouTube Así que tienes que suscribirte ya a nuestro canal Mincy López Official Allí vas a suscribirte y vas a ser parte de esta nueva bendición Que se estrena el 23 de noviembre Corre la voz, es un video que yo sé que va a bendecir tu vida Con un testimonio poderoso que tiene verdad tras este tema Así que compártelo, otra vez lo hará Próximo 23 de noviembre, Día de Acción de Gracias Yo sé que van a estar ahí en casita y lo van a poder disfrutar Junto a la familia Compártelo con otros, 23 de noviembre El estreno mundial de Otra vez lo hará Dios te bendiga